La presidenta de la Asociación Civil, Diálogo y Movimiento, Artemia Fabre Sarandona, señaló que 114 presos indígenas podrían ser beneficiados con la ley de amnistía por no haber tenido un debido proceso, por lo que se están analizando aquellos casos en los que fueron relevantes las faltas. En su momento, hacer las solicitudes al comité que será conformado, y así lo manifestó. Nosotros tenemos una lista como de 114 personas pertenecientes a pueblos indígenas del Estado. Y sí, muchos de ellos estarían en esas categorías, o bueno, en su mayoría, por la falta de un debido proceso, en cualquiera de sus instancias, ¿no? Porque nosotros nos hemos dedicado también a hacer como investigación sobre debido proceso. Entonces, por eso te digo que eso va a ser uno de los grandes temas.